¡Sarte guapo! ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con la guía de Real ADC. Ya sabéis, chicos, que había más de una persona que me estaba pidiendo la guía, ¿vale? Así que aquí la tenéis. Es un campeón muy solicitado y es un campeón muy jugado. Es de los ADCs que más se juega, ¿vale? A la gente leña y puta encanta Real, cosa que entiendo porque es muy divertido, pokeas mucho, farmeas a distancia, puedes llegar a no sufrir en línea, pokeas mucho, tocas las pelotas, cosa que a todo el mundo le mola. Y, pues bueno, digamos que puedes mantener la distancia y a la vez joder. Y en una teamfight también tiene bastante efecto, una buena R, puedes robar objetivos, puedes hacer daño a varios a la vez. Lo que os he dicho, ¿vale? Es un campeón bastante completo y es una EC que digamos que le es muy fácil moverse y es muy fácil de utilizar. Ya como veréis en los combos que os enseño, sus combos son muy fáciles. Como mucho, si aprendes a golpear con la W y la Q, no tienes que hacer nada más con el campeón, ¿vale? Mantener a distancia y pokear. Así que nada, en esta guía os traigo los combos, las runas y los objetos. Y de verdad que muchas gracias por el apoyo que recibo con el tema de los likes y los comentarios. Se agradecen de corazón, ¿vale? Mucho más de lo que os creéis. Y ya sabéis que en la descripción tenéis toda la información de mi canal, de mi canal de Twitch también, mis redes sociales, mis grupos de WhatsApp, mi canal de Discord. Y, pues nada, déjame en la caja de comentarios qué guías de qué campeones queréis que traiga. Y, pues nada, vamos a darle a la guía. Bueno, vamos con el primer combo, ¿vale? Que es tan simple como la W y la Q. Digamos que la W se pega a un campeón, un monstruo de la jungla o una torreta, ¿vale? Durante 4 segundos. Entonces, esa W en sí no hace nada, no hace daño. Pero tienes que detonarla. Si la detonas, entonces sí hace mucho daño. ¿Qué pasa? Que el combo este del simple es tirar la W y la Q. ¿Por qué? Porque la Q, bueno, lanzas un rayito, tiene muchísima distancia, ¿vale? Mucho recorrido y ya está. Ni más ni menos. Y entonces, detona la W y haces, digamos, un efecto bastante más bestia. Y ya no solo eso, sino que si tú detonas la W con la Q, pues restauras mana de esa Q, ¿vale? Como veis, gasta mana y al dar con la Q vuelve a regenerarse 60 mana, suele ser, ¿vale? ¿Qué pasa? Que la W se puede detonar también con la habilidad de la E o con la propia ulti, ¿vale? Pero bueno, eso luego ya os lo comento. O incluso con un básico. Pero, ¿qué pasa? Que con el básico no recuperas el mana. Por eso mismo el combo que se suele hacer es W-Q porque, lo veis, desde distancia, como dejo con las dos cosas, revientas al enemigo. Y lo bueno es que la W, de igual que haya minions delante, porque a los minions, digamos, que la W sobrepasa la minion. Es como que no se pega. Solo se pega a torretas. Por eso es real. Es bastante bueno para romper torretas. Y campeones y monstruos de jungla. Evidentemente, si ahí está el sapo, por ejemplo, delante del campeón, pues tiras la W y das al sapo antes, ¿vale? Pero si hay minion, no pasa nada. Tú das la W, aunque haya minion delante, se come la W. ¿Qué pasa? Que luego tienes que detonarla. Por eso mismo la cuya, entonces, sí. Si hay minion delante, la Q sí que tienes que dar al campeón. Pero si tiras la Q y hay un minion delante, se la come el minion. Por eso mismo la W se suele usar con la Q siempre y cuando estés a rango. O bien cuando... o bien tirando la E, por ejemplo, que es un salto. Y como prioriza a los campeones, pues así detonas la W. Pero bueno, este combo es tan simple como eso, ¿vale? La W-Q, si quieres, es el... en un segundo, metes un huevace busto, ¿vale? Por eso se suele utilizar la W-Q. Luego tenemos este otro combo, ¿vale? Que es tan simple como haces la E, ¿vale? Ya sabéis que la E, cuando tú lanzas la E, pega un salto y da un básico al enemigo más cercano. Y suele priorizar a campeones. Por mucho minion que haya alrededor, siempre da el campeón. Siempre y cuando llegue el rango. ¿Qué pasa? Que hay un combo, ¿vale? Que muy poca gente sabe que es tirar la E con la E. Digamos que pega un salto real y al pegar el salto da el básico. Si haces la E rápidamente el flash, muy rápidamente, el básico que debería tirar es como que sí llega. Por ejemplo, si tú tiras ahí la E, no llega el básico porque el rango no es suficiente, ¿vale? El rango de la E. ¿Qué pasa? Que al hacer el flash, entonces sí activas la E. Por eso mismo, muchas veces esto se suele utilizar. Se aprovecha el doble salto esto porque una, la gente no se lo espera. Dos, se comen un básico de gratis de la E que no se tendrían que haber comido. Y entonces puede seguir busteando, puede seguir tocando las pelotas con básicos y demás. Además, recordar que cuanta más habilidad vayas tirando, más velocidad de ataque tiene. Son cinco acumulaciones las de la pasiva. Más velocidad de ataque. Quieras que no, aunque real sea un ADC que poke mucho, todo ADC depende mucho de los básicos que pegue. Y encima luego, con X ítem como el brillo, por ejemplo, la hoja encantada, pues la pasiva. Te puede lanzar una habilidad, tu siguiente ataque básico está potenciado. Entonces, es real y muy importante eso, ¿vale? Tirar básicos entre habilidades, es lo más importante, una es real. Evidentemente, siempre a rango. Con cuidadito. Pero bueno, este es un combo que poca gente sabe, ¿vale? El del E-Flash, ¿vale? Es un combo que, coño, porque mucha gente hace flash, ¿eh? Y hay mejores flash, porque encima, digamos que es como que haces una cancelación de animación, por así decirlo. Este otro combo se suele utilizar cuando, por ejemplo, en el primer combo que os dije, que ese minion delante no puedes lanzar la Q porque la Q se la come, por ejemplo, un minion y demás. Tú tiras la W y la W se le pega al campeón. Entonces tienes que detonar esa W. Lo que se suele hacer con el real es, se tira la E y como prioriza un campeón y das un básico, sí o sí, por cojones, priorizando al campeón, entonces activas la W, pum, y explota. Y le haces bastante burst, ¿vale? Le haces el daño de la W. ¿Y qué es lo bueno? Que si haces el combo este, digamos que, por ejemplo, la E tiene bastante rango de básico. Como veis, tira la E aún estando alejado del campeón y aún así le da el básico. Por lo que no tenéis que meteros con la E pegaditos al campeón, porque he visto mucho ser real que mete la W y luego tira la E hacia el campeón y se quedan a melee y dices, ¿qué cojones, tío? Lo bueno es real es que, si, por ejemplo, el enemigo está aquí, tú aquí, con el real, lanzas la E aquí y ya da el básico. No tienes por qué pegarte al campeón, ¿vale? Es que os lo digo porque lo he visto muchísimas veces con muchos ser real, que como da la W, ahora tengo que detonarla. Y entonces tira la E y a melee. Y se meten ahí pegaditos al enemigo y dicen, en plan, tío, que es esa E, relaja las tetas, tienes distancia. Y es lo bueno, ¿vale? Tú estás farmeando, hay minión de por medio y no pasa nada. Tú vas farmeando, tienes un W y si das al enemigo, haces una E, pero tampoco tan cerca al enemigo. Para darle, pero no tan cerca, como hace ser real, por ejemplo. Y entonces, ¿qué pasa? Que activas el detonante de la W y encima le metes el básico de la E, ni más ni menos. Y luego un básico de gratis que te sale después de la E. Como os dije antes, este es otro combo fácil de usar, pero bueno, a tener muy en cuenta, ¿vale? Y ya sabéis también que con la E puedes saltar paredes, cosa a tener muy en cuenta también. O incluso usar la E para que el objetivo pierda vuestra visión. Yo muchas veces en fase de líneas utilizo la E para dar al campeón y a la par para meterme en hierbas. Para que pierdan la visión de mí. Y entonces conseguir el CD antes de las habilidades. Eso ya, bueno, vas aprendiendo con el paso del tiempo. Luego está este otro combo, ¿vale? Que es bastante fácil de realizar, la verdad. Tira la W y la Q, ¿vale? Y ya sabéis, como os dije al principio, la W y la Q suele rentar más. ¿Por qué? Porque hace mucho más daño y encima recupera bastante mana. Gracias a que detonas la W junto con la Q. Y luego ya entonces, si quieres meterle el burst al enemigo, también le tiras la E. Ya sabéis que la E no solo es alto, sino que da un básico de gratis. Y luego ya pues das todos los básicos que puedas. Y entre medias sigues tirando Qs. Porque la Q es la habilidad que menos CD tiene, ¿vale? Junto con la W. Para la cual la que menos. La que más se suele spamear con el real. En fase de línea estás todo el rato lanzando Qs. Sobre todo si te has comprado la lágrima, que es lo que se suele hacer. Pero bueno, este es el combo, digamos, para meter un burst en 0, ¿vale? Tú tiras la W, la Q y justo antes de que llegue la Q ya estás tirando la E. Así es como que la Q y el básico de la E llegan casi a la vez, ¿vale? Sí que es verdad que la Q retorna la W, pero la E llega al momento. Y entonces ya te pones un poquito medio a melee y sigues dándole básicos. Esto es pues yo que sé, si el enemigo está... Si le hay que meter el burst. Si justo le mete el W y dices, perfecto, Q o E. Y le sigo dando de básicos. Evidentemente, tened cuidado a la hora de usar la E, porque es un teletransporte. Y tiene mucho CD, así que usalo con cabeza, ¿vale? Este es el combo para meterle todo el burst a un campeón enemigo, ¿vale? Digamos que en fase de líneas, bueno, en fase de líneas, en mid-game, cuando ya eres nivel 7, nivel 8, más o menos. Este es el mejor combo. La R lo que hace es canalizar, ¿vale? Al canalizar con la R, lo que hace es que lanza una onda, como veis, la ondita esa. Digamos que no tiene fin, ¿vale? Si tú la tiras desde bot hasta top, sigue en línea recta y a todo lo que da, pues da. A los monstruos les hace menos daño, pero bueno, si da campeones, pues mejor. Por eso muchas veces, no sé si os habrá pasado, pero muchas veces yo estaba a lo mejor en mid, me lanza una ulti real, me da y me termina reventando a lo mejor, ¿no? Porque, por eso mismo tienes que estar con el real, con Asic, Draven, campeones que tengan ese tipo de ultis. Tienes que estar siempre mirando el minimapa. Y si hay peleas o no en mid, si hay peleas en top, si hay teamfights, si hay peleas en el varón, en el dragón, cosas por el estilo. Porque una buena ulti real puede ayudar mucho al equipo. Imagínate que hay cuatro enemigos casi en fila. Si tiras una ulti, oye, les hace daño a los cuatro y a lo mejor solamente eso en una teamfight ya ayuda bastante. Pero bueno, este es el combo del burst, ¿vale? Se suele tirar la ulti. Yo la suelo aconsejar tirarla en hierbas porque no hay visión y nadie te ve mientras estás canalizando. Pues si la gente te ve canalizar, ya es una de, vale, me va a tirar la ulti y ahora me va a tirar el burst. Yo lo suelo hacer en hierbas, pero bueno. Imagínate, tiras la R, ¿vale? Porque canaliza y entonces, una vez tiras la R, rápidamente tiras la E. Te pones a melee del enemigo y tiras la W para no fallarla. Entonces ya sabéis que después de tirar una habilidad, lo más rápido con el real es tirar un básico. Y entonces tiras la Q y otro básico. Con el real puedes hacer cancelación de animación, que es básico-Q básico, ¿vale? Por eso, amigo, con el real es muy importante tirar habilidades y entre medias si puedes un básico. Siempre entre habilidad. Evidentemente esto es para meter un burst a distancia. En plan, tiras la ulti y luego ya con la E acercas, W, básico-Q básico. ¿Vale? Es todo el cómodo. Digamos que es para bustear. Pero intentar siempre dar básicos y entre medias habilidades. Imagínate por el tema de pasiva. Porque cuanto más habilidades das, más velocidad de ataque tienes. Y la velocidad de ataque se aprovecha con básicos. Si no, no. ¿Vale? Así que evidentemente, además, luego sueles tener la pasiva, como os dije, de hoja encantada. Y entonces las habilidades, bueno, los básicos, están potenciados. Siempre y cuando la uses después una habilidad. Así que evidentemente, metes un burst de la hostia. Vale, y este es otro combo, ¿vale? Que mucha gente no sabe con el real. Hay varias cosas que tengo que comentar. Una de ellas es que si tú, hay un combo con el real que si tú tiras la ulti, ¿vale? Y estás canalizando, por ejemplo, puedes tirar el flash mientras estás canalizando. Entonces, es como que hay una especie como de bug, ¿vale? Y entonces imagínate que tú tiras la ulti hacia justamente donde la está tirando. Ahora, si tú rápidamente tiras el flash mientras estás canalizando, el real hace el efecto de estar canalizando a la izquierda o a la derecha, dependiendo de hacia dónde tiras el flash. Pero la R sale desde donde tú la iniciaste. O sea, sé que esta R saldría exactamente igual, ¿vale? Esta R saldría desde donde la tiras de real. Pero si tú haces el flash, por ejemplo, hacia la izquierda, es real. Hace como que está canalizando en la izquierda de la ulti. Y entonces se buguea. Yo os aconsejo que lo pongáis en herramienta práctica. Es súper sencillo hacerlo. Pero claro, evidentemente es para cuando... Más o menos es cuando sepas jugar con el real, ¿vale? Porque es un combo que pocas veces se ve. Pero bueno, es muy curioso. Porque digamos que es como que crees que va a salir la ulti de un sitio y ahí en realidad sale de otro. Es como una especie de bug visual, ¿vale? No es ninguna tontería porque en medio de una teamfight muchos campeones hasta gastan flashes y cosas. Porque como ven a el real tirar la ulti mirando hacia otro lado o cosas por el estilo hasta gastan flashes y demás. Pero bueno, este combo es más que nada para... Con la E saltas paredes, como os he dicho, ¿vale? Y con la E después de la E, pues das un básico de gratis. Entonces, después de lanzarla y ponerte a melee el campeón, tiras Q, W básico. Porque suele ser lo más rápido, ¿vale? Sí que es verdad que puedes tirar perfectamente la W y la Q. Pero sí que, por otra parte, es verdad que a la hora de tirar la W... Eso se hace... A ver, pensad que el básico se tira después de tirar tres habilidades. Entonces tienes tres acumulaciones de la pasiva. Por lo que la velocidad de ataque que tengas va a ser bastante mayor. Va a ser bastante grande. Entonces, por eso mismo, se aconseja tirar en este caso el combo de EQ, W, ¿vale? Y el básico. Siempre un básico para detonar la W. O poder ser la Q. Pero aquí se hace antes la Q por eso mismo. Porque así tienes más velocidad de ataque y el básico sale de gratis. Y luego lo que haces es la R junto con el flash. Para cancelar la animación de la propia ulti, ¿vale? Parece una tontería, pero bueno, esto está muy bien sobre todo cuando el objetivo a lo mejor se está haciendo objetivos como dragones, varones, heraldos. Que tú a lo mejor saltas, metes el burst, tiras la ulti y si te van a matar, tiras el flash hacia ahí atrás y ya está, ¿vale? Evidentemente intentar usar la E para entrar y el flash para escapar. ¿Por qué? Porque la E sí que pega un salto real y puede saltar paredes y tal, pero evidentemente la animación es mucho más rápido con el flash. No me podéis comparar la animación con el flash, que se hace en 0, que con la E, ¿vale? Así que si tenéis que gastar algo, gastarla. Y luego ya entonces, si queréis escapar, usáis el flash. Pero bueno, esto es más que nada para que hagáis otro pequeño combo con el real, ¿vale? Para meter burst. Es un poco complicado, pero bueno, sinceramente con el real lo complicado que tiene es dar bien el tema de las Qs y las Ws, no fallarlas, ¿vale? Porque he visto muchas de las real, pues que fallan muchas Qs, porque la Q tiene mucho rango, pero poca anchura. Y la W, pues muchas veces he visto a real que no la pueden detonar con la Q o fallan mucho con la Q. Pero bueno, ya sabéis que la E para detonar la W, pues se hace bastante fácil. Tampoco hay mucho más combos con el real, pero tenéis que tener en cuenta, pues, esos aspectos. Jugar a distancia en fase de líneas, intentar pokear, intentar maximizar el tema de la lágrima, del ítem de la lágrima. Por el tema del mana, cuanta más habilidades des, pues, ante la carga, si antes tienes más mana, más regeneración, más mana máximo, quiero decir. Así que, pues eso. Espero que estos juegos os hayan servido y vamos a ir ahora con el tema de las runas de real. Vale, vamos a ir con tres páginas de runas diferentes de real, ¿vale? Sí que es verdad que en el meta actual se juega siempre con conquistador. Hay gente que dirá que ha probado otras runas y le va mejor. Sinceramente, con el conquistador es lo que a lo mejor le va porque es real. Entre los básicos y las Qs es capaz de hacer muchas acumulaciones, ¿no? Digamos, es capaz de meter muchos básicos y habilidades en cero coma. Sobre todo, mira si no los combos. A lo mejor en dos segundos termina dándote cinco o seis veces, ¿vale? Y entonces, eso hace que sea mucho más fácil conseguir las acumulaciones del conquistador. ¿Qué es el conquistador? Los ataques básicos o hechizos que infligan daño a un enemigo y tal, digamos que te van dando acumulaciones. Dos acumulaciones de conquistador durante seis segundos, ¿vale? O cada acumulación te otorga más daño, o sea, sé, más daño AD y tal, es daño a la tabla. Así que depende de la build que lleves. Si eres un full AP, suele tirar el daño de la tabla hacia la AP. Si eres full AD, pues suele tirar hacia la AD. En este caso, sería más tirando AD. Aún así, lo bueno, lo que me gusta de real es que es un personaje como Kaisa. Es un personaje que es un poco medio híbrido. Tiene daño AD, pero sus habilidades también escalan por AP. Así que quieras que no, siempre está bien tener un poco de daño AP. Pero bueno, eso ya depende de la build que lleves. ¿Qué pasa? Que se ha acumulado hace veces. Cuando llegas al máximo de acumulaciones, infliges muchísimo daño, ¿vale? Y encima te curas, ¿vale? Te curas bastante y es algo a tener muy en cuenta. Y ya, como os he dicho, las acumulaciones de hornear en real se consiguen así de rápido. Y eso en línea ayuda muchísimo. Hay gente que utiliza las runas de dominación, ¿vale? Pero utiliza las de dominación, la de cosecha oscura, para ir cosechando, ¿vale? Coseche, almas y eso. Para luego el late game reventar. Sinceramente yo no lo veo nada rentable. Porque en real desde early game tiene que ir pokeando y demás. Y tiene que tocar las pelotas. En early game no está mal. En mid game está bien. Está bien y el late game también está bien. Pero no es un personaje que sea solo del late game. Para nada. Por eso mismo yo considero que es mucho mejor el conquistador. Lo dicho, ¿vale? Luego en team fight las Qs las das. Vamos, como haya tres enemigos cerca, es muy difícil fallar una Q. Te pones a lanzar Qs. Vas consiguiendo cargas del conquistador. Y yo que sé, y entre combo y combo, pues mira. Al final lo llenas en 0, y haces mazo de daño. Además de luego con la pasiva. Te viene muy bien porque como vas consiguiendo más velocidad de ataque. Pues coño, entre más daño y mejor velocidad de ataque. Pues joder, al final terminas reventando, ¿no? Luego abajo en clavidad mental. Evidentemente esto es para infligir daño a un campeón enemigo. Mete a tu regeneración de maná. Y el real está todo el puto rato pokeando. Así que macho, esta runa es primordial con el real. Luego leyenda linaje. Esta te da velocidad de ataque. Que con la pasiva no es que se necesite mucho. Esta te da tenacidad. Que bueno, como juegas a distancia y demás, no la necesitas. Y esta te da ro de vida. En early game es muy débil. Pero en late game se hace bastante potente esta runa. De estas tres runas, la mejor para el late game suele ser esta. Porque roba mucha vida. Que es lo bueno que llega un momento en el que. Como tienes omnisucción y demás. Con simples Qs, Ws y eso. Y algún que otro básico. Te curas bastante con el real. Porque terminas teniendo mucho daño de habilidad. Y sus habilidades tienen muchísimo rango. Así que se suele pillar de estas tres runas esta. Hay gente que se pide a presteza para tener más velocidad de ataque. Pero sinceramente con la pasiva yo no lo veo del todo rentable. Así que os aconsejo leyenda linaje. Luego golpe de base evidentemente. Inflige un 8% más daño a los objetivos por debajo del 40% de vida. Perfecto pues para... Si estás pokeando y ves uno débil y le puedes meter el combo. Pues mira, le eliminas antes. Que coño. O si tiras una ult y alguien que se está escapando con poca vida. Pues lo mata gracias a esta runa. Porque le hacen más daño. Etcétera. Y luego la secundaria se suele ir banda de mana. Golper a un campeón enemigo con una habilidad. Aumenta permanente tu mana máximo. Viene de puta madre. Sobre todo si vas con el ítem de la lágrima. Que luego os comentaré. Y ya por la claridad mental. Terminas regenerando mucha mana. Terminas teniendo mucho mana máximo. Y es algo que ayuda mucho a un es real. Luego trascendencia. Obtienes velocidad de habilidades. Cuanto antes tengas las habilidades. Mucho mejor con es real. Porque llega un momento en el que joder. Y ves al conseguir una asignatura de asistencia. Se reduce el enfriamiento. Un restante de tus habilidades básicas un 20%. Es un huevazo. Eso es a partir del nivel 11. Pero a partir del nivel 11. Es cuando ya más o menos tienes la mana. Y toda esa mierda. ¿Y qué pasa? Que entonces quitas un huevo. Y es cuando más o menos es real. Hace bastante. Porque en early game. Si que te tienes que enfocar en pocagar. Pero te tienes que enfocar en cargar la lágrima. Tener más mana máximo. Y farmear. Y luego ya entonces en mid game. Es cuando empiezas a dar un poco por culete. Por eso mismo esta runa le viene de puta madre. Y encima luego tienes las habilidades súper rápidas. Así que coño. Si metes el combo. Y luego metes otro combo más. Y luego otro combo más. Pues revientas al enemigo. Porque como habéis visto. Los combos hace bastante daño el cabrón. Tiene mucho burst. Para ser una AC. Y luego ya velocidad de ataque. Siempre viene bien. Sinceramente. Esta no está del todo mal. Pero con ese. Con. Si en las pequeñas. Lleva 10% de velocidad de ataque. Está bien. No en tampoco que necesita aquí mucho. Porque ya solo con la pasiva. Daño adaptable. Para que haga más daño. Tanto con básicos y con habilidades. Y como está todo el rato pokeando. Pues perfecto. Y aquí se suele pillar armadura. ¿Vale? Por el simple hecho de que. Tienes que aguantar. Te comes el agro de los minions. En bot. Sueles pelear contra una DC. Y demás. Si te toca un support. Como un Brandu Pelkoz. O tal. Que te vayan a pokear de continuo. Pues te puedes pillar. Arma de resistencia mágica. O sea. Y mucho apena en el otro equipo. Pero no suele darse el caso. ¿Vale? Se suele ir con armadura. Porque es real. Tiene mucho. Mucho rango. Y es complicado joder a un es real. ¿Vale? Porque con es real. Tiene mucho rango. Y para esquivar habilidades. Así que. Yo considero que mejor armadura. Luego estas son las otras runas. ¿Vale? Que lo único que cambian son las secundarias. Que se va con calzado mágico. Con inspiración. Calzado mágico. Para tener unas botas gratuitas. Y luego ya correr más. Y en tiradas galletas. Por si en early game. Ves que vas a tener muchos problemas. En fase de líneas. Pues entonces. Te pillas estas runas. Para las galletitas. Durante 6 minutos. Te dan 3 galletas. ¿Vale? Una cada 2 minutos. Y les ganas tanto vida como mana. No está mal. Pero sinceramente. Yo prefiero las de brujería. Con banda de mana. Por ejemplo. Con la del anillo este. Yo lo prefiero. Pero bueno. Esta es otro tipo de runas. Que podéis pillar. Dependiendo de la situación. Y luego están estas otras. ¿Vale? Que viene a ser lo mismo. Pero también cambian las secundarias. Que esto es para el robo de vida. Y la omnisucción. Si vas a jugar muy agresivo con el real. Incluso en early game. A lo mejor. O incluso. Todo lo contrario. Si. Digamos que vas a pokear mucho. Pero con cautela. O crees que te van a pokear mucho el enemigo. Yo muchas veces me pillo estas. Por el simple hecho de que. Le tiras una cuble. Te curas un poco. Le tiras otra cuble. Te curas un poco. Y cazar voraz. Porque con básicos. Y hay habilidades que tires. Anemigos. Te curas. Ni más ni menos. Digamos que esto es para tener muchísimo más sustain en línea. A lo mejor gracias a estas. Te terminas. Te puedes quedar más tiempo en línea. Y luego. Quieras que no. Junto con leyenda al linaje. Al final en early game. Te terminas curando una puta salvajada. Porque no te dejas de pokear y demás. Pero esta runa. Si que es verdad. Que la veo yo más para early game. Y yo sigo prefiriendo las de brujería. Pero como os dije. Para vuestros colores. Id probando las tres. Y dejadme en los comentarios que opináis. Y sobre lo de las runas principales. Yo por el momento siempre aconsejo conquistador. A lo mejor llega en otro meta. En el que cambia totalmente las runas. Pero ahora mismo. Todo el puto mundo utiliza al conquistador. Hasta la gente más puto pro del juego. Porque es la que más le renta real. Pero bueno. Si veo que cambia mucho la cosa. Pues haré otra guía al respecto. Autorizada. Así que tranquilos. Y bueno. Vamos a ir ahora con los objetos de real. Vale. De real AF. Os comento. Se suele empezar con espada de Doran. Vale. Daño vida. Omnisucción. Perfecto. 2,5 además. Así te mantiene más en línea. Con básicos y habilidades de curas. Una poción. Y el guardián amarillo. Mucha gente me pregunta. Cuando voy a AC. Cuando me pillo versión lejana modificada. Este war. Vale. Se suele cambiar. Se suele usar solo con el AC. ¿Por qué? Porque es un war que pones desde a tomar por culo. Y no tienes que acercarte a las hierbas. Y eres un AC. Como te pille. Si vas a guardar unas hierbas. Y te están esperando ahí. Te revientan el orto en 0. Así en línea puedes ir farmeando. No perder minions. Y guardear en zonas lejanas. Mientras tú estás farmeando. Sí que es verdad que este war se ve. Y se puede romper. Por el enemigo. Por eso mismo se suele poner siempre en hierbas. Dentro de unas hierbecitas. Y si el enemigo no pasa por las hierbas. Pues no lo ve. Tiene que entrar en las hierbas. Para verlo. Por eso mismo se suele utilizar este. Pues eso. Siempre que tienes este war. Intenta ponerlo. Siempre. Vale. En zonas. Jungla en la jungla enemiga. En el río. Cosa por el estilo. Y zonas en las que creas que no lo van a romper. O que van a aguantar bastante. Y que ves. 4000 unidades de distancia tiene. Que quieras que no es bastante distancia. Si tú estás en voz. Puedes guardear su blue. Por ejemplo. Sin casi acercarte. Es lo bueno que tiene este war. ¿Cuándo te lo mejoras? Cuando acabas la fase de líneas. Más o menos. Vale. O cuando tu support ya tiene el ítem de wards. Vale. La misión hecha para poner wards. Pues entonces te puedes pillar este ítem. Pero eso depende de la situación. Pero se suele pillar cuando. Cuando se acaba la fase de líneas. Cuando rompe la torre y haces ram. O cuando cambias de líneas. Con el de top por ejemplo. Y luego está el ping. Vale. El ping. Yo siempre lo pongo aquí. En todas las guías. De igual que seas ADC. Support. Top. Siempre os digo. Compras un puto ping. Y ponelo en el mapa. Porque si hay cinco. Y si cinco ponéis un ping en el mapa. Pues hostia. Se nota un puto huevo. Son cinco pings. Cinco mierdas que dan visión. Joder. Se nota mucho. Así que siempre pongo ping. Siempre que puedas comprarte un ping. Y ponlo. No me sigues jabrones. En zonas estratégicas. Y luego vamos con los objetos principales. Se suele empezar con la lágrima de diosa. Vale. Después de pillarte la espada. Estás farmeando. Farmeando. Y cuando ya puedas comprarte la lágrima. Baquea cuanto antes. Porque cuanto antes tengas la lágrima. Antes la cargas. Vale. Se carga con habilidades. Vale. Tú vas tirando habilidades. Y si haces un enemigo. Pues vas consiguiendo mana adicional. Hasta un máximo de 360 mana. Vas consiguiendo mana. Y entonces. ¿Qué pasa? Que si tienes mucho mana. Pues no dejas de pocar. Y no dejas de tocar las pelotas. Farmeas a distancia. No te joden. Y tú jodes. No hay más. Así que perfecto. Sí que es verdad. Que esto en early. A lo mejor te baja un poco. Porque. A lo mejor el otro ADC. Se ha pillado algo muy agresivo. Algo que da daño. Y a ti esto solo te da mana. Pero sí que es verdad. Que los básicos. Se implica en 5 de daño físico. Adicional contra súbito. Por lo que te es más fácil farmear. Y lo que tienes que encargarte. Es real. Al principio. Es farmeo. 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 Vas cargando este ítem. Y de puta madre. Vale. Y todos están felices y contentos. Por mucho que el ADC enemigo. Se pille mucho daño. El zone real. Te puedes dejar para en 0, con la E. Con el flash. Y etc. Y tiene mucho rango. Así que puedes farmear. Incluso. A tomarlo por culo. Luego se suele mejorar el mana mune. Vale. Además de todo esto que te da. Otorga daño de ataque adicional. Equivalente al mana máximo. Cuanto más mana máximo. Pues más daño haces. Pero bueno. Y digamos que si has cargado la lágrima. En early game. Este ítem se nota muchísimo. Y luego carga de mana. Golpear a un objetivo con una ataca de habilidad. Consume una carga. Y otorga 3 mana adicional. Vale. Como os comenté antes. Y se duplica. Si al que das es un campeón. Vale. Que es algo que hay gente que no sabe. Y luego este objeto. Se transforma en Muramana. Cuando consigues las 360 cargas. Cuando este ítem. Para mejorarlo. No tienes que comprarte el otro ítem. Se mejora solo. Vale. Lo único que aquí no sale. Porque esto es la tienda. Y la tienda en sí no sale. Este objeto. Cuando ya consigues el máximo. Evoluciona y se hace más fuerte. Ya está. Vale. Ni más ni menos. Así que cuando tengas este ítem. Lo dejas ahí y tal. Y ya evoluciona solo. Cuando consigues el máximo de cargas. Luego en cuanto a las botas. Se suelen pillar las botas de. Ejonias de lucidez. Porque ya. Además de velocidad de habilidad. Perfecto por el tema. De que estás pokeando de continuo. Cuanto antes tengas las habilidades. Mejor. Te da 12 de velocidad de hechizos de invocador. O sea. Se tener antes el flash. Tener antes el prender. O con lo que vaya. Pero vamos. Suele ser el flash y prender. Flash y heal. Que digas. Si vas con el flash y el curar. Pues de puta madre. Así lo tienes antes. Ni más ni menos. Y sinceramente. Con el real. Pues cuando antes tengas las habilidades. Mejor. Sí que es verdad. Que puedes optar por esta botas. Si el equipo animeo. Tiene mucho AP. O te está enfocando mucho. O tiene mucho CC. Y te puede meter muchos miedos. Ralentizaciones. Stunts y demás. Pero si no es el caso. Pues se suele pillar esta. Porque es la que mejor. La que más le renta. Aunque sí que es verdad. Que esto sí que es verdad. Que si el enemigo tiene mucho. Muchísimo tanque. Pero este es muy raro. Esto se den que da en muy pocos casos. Hay gente que te sé. Te puedes incluso pillar botas de hechicero. Porque te da penetración mágica. Y como es medio híbrido. El real. Pero vamos. Estas botas. Yo ni me las pillo. Yo hasta prefiero mil veces estas. Termina rentando más. Luego como. Item divino. Os comento. Los ítems divinos. No siempre tienes que pillarte los primeros. Porque hay mucha gente que se cree que como es el ítem divino. Mítico. Que diga. Sorry. Como es el objeto mítico. Te lo tienes que pillar el primero. Es por cojones. Y no. ¿Vale? Y sobre todo con el real. Que en early game. Pues tú juegas defensivo. Vas cargando la lágrima. Vas farmeando y ya está. Tampoco es que necesites pelear con el real. Toca las pelotas con la Q. Y la W. Y la E. Y tal. Y ya está. Esto además de todo lo que te da. Que encima te da más velocidad de habilidad. Perfecto. Tras usar una habilidad. Esto es lo de hoja encantada. ¿Vale? Cuando eso es una habilidad. Tu siguiente ataque básico es potenciado. Es lo que os comenté. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que esto. Claro. Terminas haciendo una de daño. Que te cagas. Encima tienes mucho mana. Y pues está tirando mae de continuo habilidad. Si tienes mucha velocidad de habilidad. Así que mejor. Y se tocan todos los demás objetos legendarios. 5 penetración de armadura. Esto mola mucho. Porque luego con el real. Tú estás a distancia. Hay un tanque. Le empiezas a pokear. Y aunque sea tanque. Le hace bastante daño. Y entonces te quedas en plan. ¿Qué cojones tío? Es lo bueno de este ítem. Personalmente. Prefiero mil veces. El desgarrador divino. Lo prefiero mil veces. A mí me renta muchísimo más. Como ítem con el real. Depende también. A ver. Esto te da daño. Vida y velocidad de habilidad. Y esto te da daño. Velocidad de ataque. Vida y velocidad de habilidad. También. Y golpe triple. Tus ataques te otorgan. 20 velocidad de movimiento. Durante 3 segundos. Así te da más movilidad. Y si el objetivo es un campeón. Aumenta tu daño de ataque básico. Esto está bien. Siempre y cuando tires. También mucho de básico. Si crees que el enemigo. Tiene poco cd. O cc. Y tú te puedes aprovechar. Muchísimo de ese enemigo. A lo mejor. La trinidad. No es tan mala idea. Porque entonces. Como estás tirando habilidades. Y básicos de continuo. Al enemigo sin parar. Este en el o bajo. A lo mejor sí. Pero en el o alto. Que tienes que jugar más. Con cautela. Con el real. Y tirar más de habilidades. Que de básicos. Pues a lo mejor. Dejad a los divinos. Renta más. Yo lo prefiero. Pero bueno. Podéis probar los dos. Dejadme en los comentarios. A ver qué opináis. Y vamos con este otro ítem. Hidra. Horaz. Daño a velocidad. Y omnisucción. Omnisucción. Ya sabéis que os curáis. Tanto con habilidades. Como con básicos. Perfecto con el real. Luego tiene ender. Los ataques y habilidades. Infligen hasta un 60% de daño de ataque. Daño físico. A otros enemigos. Que estén cerca del objetivo. Que es lo bueno. Que este ítem antes. Era solo para gente a melee. Gente que pegase. Cuerpo a cuerpo. Como lo han cambiado. Este ítem ahora. Va bastante bien con el real. Porque te pones a pokear. Y ya de por sí. Esas habilidades. Y esos básicos. Hacen bastante daño. Y en una zona circundante. Si tú vas a un enemigo. Haces daño a todos los circundantes. Así que este ítem antes real. Como estás pokeando en teamfight. Imagínate. Das la Q. A un enemigo. Hay otros dos al lado. Y le das a los dos. Esa va a tener en cuenta. Inflige un mínimo de un 12% de daño de ataque. De daño a las unidades. Al final de su alcance. Y solo puede golpear a cada objetivo. Una vez por ataque o habilidad. Y no se activa con el puño periódico. Esto no hay que tenerlo en cuenta. Así que hay que tenerlo en cuenta. Que solo puede golpear a cada objetivo. Una vez por ataque o habilidad. Pero bueno. Sinceramente. El real. Lanza el burst. Digamos que mete también el burst. De este ítem. Este ítem además. Te da muchísimo sustain. Gracias a este ítem. Junto con la runa de leyenda linaje. Digamos que ya en mid game. Let game. Empiezas a tener muchísimo aguante. Y luego vamos con rencor de Sergida. ¿Sergida o Serilia? Creo que es. A ver. Sería Serilda ¿no? Creo que es Serilda. Porque es una L. Si no me equivoco. Pero bueno. Igual. El rencor de los huevos. Además de todo lo que te da. Que te da 30 de penetración de armadura. Perfecto contra tanques. Lo mejor es el frío punzante. Las habilidades de daño. Ralentizan a los enemigos un 30% en un segundo. Un S. Real que está pokeando todo el puto rato. Imaginaos que tiene una Q y la ralentizas. Tira una W. M a la E. Y la ralentizas. Tiras otra Q. Le ralentizas. Y le vas ralentizando de continuo. A lo mejor le puedes seguir al campeón. Manteniendo la distancia. Y dándole por culo. Está bastante bien para no fallar habilidades. Tú tiras la W. La Q. Ralentizas. Y entonces pues te es más fácil. O tiras una simple Q. Y ralentizado. Te es mucho más fácil. No fallar la W. Y luego ya tiras la E. Le vuelves a ralentizar. Y detona la W. Por ejemplo. ¿Esto qué es? Para los pokeadores que tienen mucho de habilidades. Viene puta madre. Y si eres a dev más. Ral. Tienen las dos cosas. Así que. Este ítem es bastante primordia con Ral. Mucha gente lo subestima. Así que es un ítem que se pilla con X campeones. No con todo. Se pillan con pocos campeones. Pero con Ral le va muy bien. Imaginaos por la pasiva. Es que se nota un huevo. Y BLE de la muerte. Sinceramente. Ya con todos los ítems que os he dicho. Ya tenéis daño suficiente. Y podéis tocar las pelotas a cuatro manos. Ya no a dos ni a tres. Sino a cuatro. Lo bueno de BLE de la muerte. Además de que te da más daño. Armadura. Velocidad de habilidad. Más aún. Perfecto. Así tienes todas las habilidades. Ignora el dolor. Vale. A ver. 35%. ¿Vale? Del daño físico que recibas. Te afecta a lo largo de tres segundos. Si el enemigo te mete 100 de daño. En vez de 100 de daño. Te meten 65 de ese daño. Y los 35 por restantes. Te los meten poquito a poco. Durante tres segundos. Te van metiendo a lo mejor. 5. 5. 5. ¿Vale? Durante tres segundos. ¿Qué pasa con este ítem? Que este ítem está bastante bien. Bueno. Sería 11 con algo. Pero bueno. Este ítem está bastante bien. Porque es como que alargas tu vida. Y que es lo bueno. Que luego está el reto. Asignatos y asistencias de campeones. Eliminan la reserva de daño restante. Y ignorar dolor. Imagínate que un enemigo te mete un burst. Y te quita 1000 de daño. Entonces. Te quitan solo 650. Y los 35 por ciento. Te lo van quitando poco a poco. Pero si el enemigo que te los ha hecho. Justo muere. Sin más. Y tú consigues un asist. Una asistencia. O la kill. Como tal. Entonces. Ese 35 de daño. Que te deberían de hacer. A los tres segundos. Desaparece. Y entonces. Digamos que esto es más para alargar tu vida. Tampoco es muy difícil de entender. Y encima de luego. Pues bueno. Te otorga 30 velocidad de movimiento. Durante dos segundos. Y restora 10 por ciento. De la vida máxima. Mientras dura el efecto. Es la puta hostia. Porque al final. Terminas aguantando un huevo. Sinceramente. Este ítem. Yo creo que es de los ítems más rotos. Del juego. ¿Vale? Por eso mismo. Se suele aconsejar. Aún así. Hay otro ítem. Que se me ha olvidado poner. Que es el ángel de la guarda. ¿Vale? Hay casos en los que se suele pillar. ¿Por qué? Porque. Daño armadura. Pero es más que nada por la pasiva. Te matan y revives. A lo mejor te puede venir bien. Si ves que el equipo enemigo. Te jode mucho. Te bustea mucho y demás. Pero yo sinceramente. Con el real. No lo suelo pillar. Y luego. En cuanto a estos dos ítems. Si en el equipo enemigo. Hay muchos enemigos. Que se curen. ¿Vale? Que tengan habilidades de curarse. Un support que cure mucho. Un top que tenga. Yo que sé. Que sea un mundo con la ulti. Y se cure un huevo. Que el jungler. También tenga mucho. O robo de vida. O succión de hechizo. O cosas por el estilo. Que tenga muchos heal. Etcétera. Etcétera. Lo bueno de este ítem. Es que tú. Cuando infliges daño físico. A un enemigo. Le das un simple básico. Y entonces. Le metes heridas graves. Con esas heridas graves. El enemigo. Se cura menos. Ya sea por distintas fuentes. Porque él se cure. Porque tenga el heal. Porque su support le cure. Porque se toma una poción. Lo que le salga a los huevos. Toda curación. Y regeneración de vida. Es rebajada. ¿Vale? Así que. Esto se suele usar. Mucho contra tanques. O con peones. Como Vladimir. Que se están curando de continuo. Si tú le estás dando de continuo. Con esto. Lejos de la curación. Y que se cure menos. A un Vladimir. Pues su puta madre. Lo mismo pasa. Si hay una suelca. En el otro equipo. Si tira una R. Y tú has tirado esto. A dos o tres enemigos. Pues meterle heridas graves. Y que se curen mucho menos. Pues se nota muchísimo. En una teamfight. Para eso este ítem. Es secundario. Pero es primordial. Y luego está este. Que es más que nada. Por si el enemigo. Es muy tanque. Si te toca un equipo. Contra un equipo. Full tanques. Que son todos. Que aguantan un huevo. Hay cuatro tanques. Quitando la DC a lo mejor. Y te caes en la puta. Pues te pides este ítem. Porque te da. Además de empato crítico. Cosa que viene bien. Que funciona con el tema de la Q. Y demás. Te da penetración de armadura. Y luego. Influces en un 15% de daño físico. Adicional. A campeones. Que obtengan más vida que tú. ¿Vale? Evidentemente es el SAEC. Todo el mundo tiene más vida que tú. Pero si son tanques. Te van a tener mucho más. Es como si te salen un puto mundo. Pues evidentemente. Este ítem de canteo. Porque te da muchísima penetración de armadura. Pero bueno. Es un aspecto secundario. Que se pilla. Depende de la situación. Al igual que este. O al igual que el Ángel de la Guarda. O al igual que la Bota de Mercurio. Como os he dicho. En cambio. Estas son más primordiales. Así que aquí os dejo la build. ¿Vale? Si veo que cambia mucho. O se actualiza mucho. Pues a lo mejor hago una aquí. Actualizar es real. Pero por el momento. Espero que os haya rentado. Esta aquí. Y hayáis aprendido algo. Ha sido todo un placer. Ya sabéis que agradezco el corazón. El tema de los likes. Los comentarios. Dejadme en la descripción. Que opináis. De. Del propio real. Yo sinceramente. En el meta actual. Yo me lo paso pipa con él. En el meta actual. No está nada mal. Y con el tema de la nueva lágrima. Que no es con la antigua edad. Pues se nota muchísimo. Pero bueno. Ya sabéis que en la descripción. Tenéis mi canal de tweets. Mis redes sociales. Mi grupo de whatsapp. Mi canal de discord. Y todas esas vainas. Y de verdad. Que se agradece muchísimo. El apoyo chicos. Así que nada. Dejadme también en los comentarios. Que ideas de que campeones. Queréis que traiga. Todo un placer. Y hasta el siguiente.